ahi esta chudu por las casas en el medio, en el medio si, aca me va a querer matar a mi, pero va por vos, va por vos, cuidado voy por el tammy, voy por el corta, miron, corta cada vez ay, cuidado, cuidado no, me caí, me caí ahi esta, muerto oh, se glitcho, hijo de puta se glitcho al bastardo, mira, se glitcho tramposo, quito un like switch o algo se glitcho completamente, mira, te voy a enseñar